Por los caminos del sur hay rosas, voces y estrellas Son canciones y doncellas bajo un alto cielo azul Por los caminos del sur hay rosas, voces y estrellas Son canciones y doncellas bajo un alto cielo azul Jaguares en las marañas y pájaros sobre el río Es un bello desafío la selva con la montaña